La imagen del Santísimo Cristo de la Fe cumple 75 años. Los clavarios ya han comenzado su puesta a punto para la conmemoración de esta efemeria durante las fiestas patronales de agosto. Por este motivo, el pasado lunes 8 de junio se produjo la bajada del Cristo de su ubicación en el altar mayor de la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. Un descendimiento no exento de dificultades debido al peso y a la fragilidad de este tipo de imágenes. Es por ello que tanto el párroco como los clavarios participaron en su bajada. Este año es el 75 aniversario de la imagen del Cristo. Entonces, para hacer los preparativos, limpiarlo, llevarlo a un restaurador, etcétera, etcétera, otras cosas que vamos a hacer, unas fotografías, unos tapices, pues lo hemos bajado ahora ya a dos meses, tres meses lista para ir haciendo todos esos trabajos. El Cristo en principio se va a quedar donde está, lo arreglaremos un poquito más porque ha sido un poquito profesional, le vamos a hacer una peana, la vamos a hacer nueva y probablemente en un par de días o tres ya la tengamos. Entonces, normalmente se quedará donde está ahora mismo, pero puesto en la peana nueva. Los desastres de la guerra civil causaron desperfectos en la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles y la imagen del Cristo de la fe fue destruida. Acabado el conflicto, el fervor y la devoción de los mislateros por su patrón propiciaron la recuperación de las fiestas, haciendo necesaria la elaboración de una imagen nueva. Tras la reforma de la Iglesia en 1993, el Cristo fue trasladado a la parte central del edificio, lugar que hasta ese momento ocupaba únicamente la imagen de la Virgen. Para las fiestas patronales de estos 2015, los clavaris del Santísimo Cristo de la fe han organizado un programa de actividades con el que rememorarán la entrada de la imagen en Mislata. Este año hacemos el 75 aniversario de la conmemoración que entró la imagen en Mislata, que fue el 24 de agosto de 1940. Entonces este año vamos a reproducir un poquito ese acto y el mismo día, el 24 de agosto del 2015, haremos la representación. El 24 de agosto, la imagen desfilará en procesión hasta la puerta de la Iglesia, donde la banda del Centro Instructivo Musical interpretará su himno, una marcha del maestro Esteve. La pasecha finalizará con fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia Gori, preludio a la entrada de la imagen en la Iglesia. Las fiestas patronales incluyen muchas otras actividades, como las tradicionales paellas, los juegos para los más pequeños, la cabalgata, la despertada y la cordada. Este año, además, la organización rescata la masqueta en la calle Mayor, motivo de gran alegría para los clavaris. Vamos a retomar la carrera en la calle Mayor. Va a ser un poco un pie en un sitio y un pie en otro, de cómo se ha venido haciendo ahora y cómo se hacía anteriormente, y esperemos que el año que viene, sin tirar la cantidad que se tiraba, pero podamos hacerla como se hacía antiguamente en Mislata y se pueda correr. Es una ilusión que tenemos los cabalos de la Iglesia y que estamos poniendo todo el empeño en ello. En los últimos años, la clavaría del Cristo ha visto sumarse sus filas a numerosos jóvenes, que revitalizan el grupo y aportan un nuevo impulso a estas fiestas. Es un punto de encuentro entre tradición y modernidad que da lugar a nuevas ideas y formas, pero que contribuye también al mantenimiento de las tradiciones locales.